Estamos en Perashatu Amitvarsi. En la Perashat nos cuenta cómo vivan de una forma ordenada los shabatim. Antes que todo, orden. Si no hay orden, de nada sirve. La situación que una persona se encuentra tiene que ordenarse. Y esta cosa lo pone en primer lugar. El orden de cómo iban los shabatim en el desierto. Y nos dice, los que iban adelante, en el lado oeste, primero Yehuda. Y a Yehuda los circundaban dos shabatim. Del lado derecho tenía a Isaacar y del lado izquierdo a Zebulun. O sea, el ordenó que los doce shabatim se dividan tres, 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 tres. Los cuatro puntos cardinales iban tres shabatim y uno era el rojo. Entonces, el que era, el que se llevaba a la delantera, si se puede decir así, Ketma Mizraha era Yehuda. Y la pregunta es, ¿por qué no Reuben? Reuben era el primogénito. Si Reuben es el primer hijo de Jacob, tenía que ser él el que se llevaba a la delantera. Dicen nuestros sabios, Yehuda es el símbolo del coraje. Yehuda, gurariyeh Yehuda, es comparado al león. Esto que todos los días nosotros decimos que tenemos que ser guiborca, fuertes como el león, las otras son avijas, Shabatim, para hacer la voluntad de Dios. Van a haber muchos momentos en los cuales uno va a tener que tener mucha fuerza, mucho coraje. Como ahora, por ejemplo. Hoy, ser una persona que cuide Torah y mitzvot, la persona tiene que tener mucho coraje. La sociedad te ve con ojos raros si sos cumplidor de la Torah y los mitzvot. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Tiene que ser como Yehuda. Por eso, Yehuda es el primero. Es el que maneja todo. ¿Y quién lo circunda Yehuda? Y Zahar, que es el símbolo de la Torah. Los que estudian Torah desde la mañana hasta la noche. Y por otro lado, Zebulun, es el que más sigue esta Torah. El que le da fuerza a la Torah para que pueda seguir. Como nosotros sabemos, Y Zahar estudiaba, Zebulun trabajaba, Zebulun le traía la parnazá a Y Zahar. Esto es el famoso documento, Y Zahar Zebulun. Y esto es lo que hace que el pueblo de Israel siga vigente hasta ahora. No hay otra fórmula, señores. No nos engañemos. Toda la fuerza que tiene Israel, todo el ejército, todo el patrio, todo lo que tenemos, es gracias a estos tres. A Yehuda, a Yzahar y a Zebulun. Con estos tres, vamos para adelante. Son los que nos llevan adelante, los que nos orientan a cómo tenemos que seguir. Pero vivimos en una generación donde hay mucha descreencia. Donde, lamentablemente, la gente te implanta, te coloca en la cabeza de no creer en nada. Pero por muchos motivos. Primero, por los que nos representan, digamos, en la República. No importa si es aquí o en otros lugares. Pero son personas en las cuales dicen A y hacen B. O ni dicen. Hacen lo que quieren. Entonces, eso le trae a la persona una sintonía, una costumbre, de que los diburín son bla, bla, bla. Entonces, cuando llega el momento de, en vez de escuchar, verdaderamente aprender, verdaderamente enseñar, pasar la educación para las demás generaciones, no, no tienen nada, pero absolutamente nada de valor. Al revés. Dicen, dejá lo que hable. Después nos vamos, chao, le trao. Dejá lo que hable. Habló, dijo lo que dijo. Está bien, vos seguís tu vida. Pero no es así. Sabemos que Am Israel está constituido del dibur. Si nosotros dejamos el dibur de lado, Am Israel se pierde. ¿De dónde sabemos esto? De que en toda la Torah de Doshá, toda, toda la Torah de Doshá, comienza a ver a Shem, el Mosé Lemor. Y habló a Shem, a Mosé, diciéndole que lo pase esto para adelante. Lemor, diciendo. ¿Por qué esta redundancia? Y habló, diciendo. A Kaduzwarujuk le interpreta a Mosé, por intermedio del habla, tenés que entender. Y vos también lo tenés que decir por intermedio del habla, para que la gente lo entienda. O sea que el dibur tiene un kohatsum que se está perdiendo. Aquí estamos en época de preelecciones, ¿no? Y uno empieza a escuchar lo que dice uno, lo que dice otro. Parecería que son astronautas. Viven en otro planeta. Hablan y hablan y dicen y cosas. Y uno dice, pero ¿dónde vivo? Entonces, ¿qué pasa? Pum, cierra el oído. ¿Cerrás el oído? Ok. Para cosas que no tienen sentido, pero para cosas que tienen sentido, tenés que ser yeudá. Tienes que ser izahar. Tienes que ser zebulún. Todavía, dice el Hatán Sofer al Gormoso. ¿Cuál era la labor de izahar? Estudiar Torah. ¿Cuál era la labor de zebulún? Trabajar. ¿Qué es más? A ver, pregunta. ¿Estudiar o trabajar? Todo el mundo va a decir, claro que trabajar. Es decir, que trae la parnazada. Es decir, que se esfuerza. Sin embargo, dice el Hatán Sofer. ¿Por qué izahar estaba a la derecha y zebulún a la izquierda? Hashem te quiere demostrar. Si no hay limud de Torah, todo el esfuerzo del trabajo de zebulún es en vano. Es como que tohen maym virsonó. Una persona que muele agua. Está trabajando. Demoledor de agua. ¿Qué va a servir de eso? Nada, cero. ¿Cuándo el trabajo tiene sentido del que trabaja? Cuando izahar está estudiando Torah. Ahí sí, le da la verajá a zebulún para que pueda disfrutar de su verajá. Esto es lo que dice el Hatán Sofer. Por eso que estaban de esa manera. ¡Yehudá! ¡Yehudá es el coraje, el gibor, el nahzón! El primero a entrar en el mar. Siempre tenemos que ser yehudá. Y voy a finalizar. Del por qué también esto fue hecho en el desierto. ¿Por qué no lo hizo Hashem cuando llegaron a... Salieron de, ¿cómo se dice? Del Mar Rojo. Llegaron al primer lugar a Mará. Bueno, ahí ya sé, Loren. ¿Por qué lo hace ahora en el desierto? El día uno de Iyar. Explicación. El desierto es el símbolo de la humildad. Que esto también nos caracteriza. ¿Qué es ser humilde? Querer aprender. Querer saber. Querer conducirse como mejor persona de verdad. No mostrar una cosa y ser otra. Delante de la gente sí hay que ser fino. Pero cuando estoy en mi casa o cuando estoy en un lugar donde no tengo que ser fino, no lo soy. No, no. Ser humilde representa las personas en las cuales tienen siempre el coraje de mostrar su humildad y ser humilde siempre. Y estar siempre aprendiendo. Por eso tenemos aquí el combo. Y Eudá y Zahar, Durún. ¿A dónde? En el Midbar, en el desierto. ¿Y por qué el desierto representa la humildad? Porque el desierto es el lugar donde no podés ni sembrar, ni cosechar, no podés ni plantar. No hay nada en un desierto. Sin embargo, el desierto sirve, ¿saben para qué? ¿Para qué sirve el desierto? A ver, ¿quién sabe? ¿Para qué sirve el desierto? ¿Para qué sirve un desierto? ¿Por qué Hashim hizo los desiertos? Sirve para que vos te apoyes en Dios. No tenés comida, no tenés agua, no tenés vegetal, no tenés plantación. ¿Qué vas a hacer? Si uno está en el desierto, ¿qué vas a hacer? ¡Vol a Holanda! ¡Hilak! ¡Salvame! Para eso Hashim lo hizo, para que sepas que siempre tenés que apoyarte en Él y no en otro. ¡Baruja Adonai Lea Bolan! ¡Amén, bebé Amén! Gracias por ver el video.